MANTENTE EN CONTACTO CON NOSOTROS SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES ARROBA CON EL CONSUMIDOR EN INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER Estamos conversando con la doctora Laura Hernández de la Oficina de Defensoría Pública Para que tengan una idea de la Defensoría Pública ustedes saben que el Estado está obligado por la Constitución así lo establece a que cada ciudadano tenga derecho a defenderse el ejercicio del derecho a la defensa mucha gente, la mayoría de la gente que está presa no tiene con qué pagar un abogado entonces el Estado le pone lo que mucha gente conoce como el abogado del Estado entonces la Defensoría Pública eso es lo que hace Laura está a cargo de esa Defensoría ella es la responsable de designar los abogados que el Estado pone a disposición del ciudadano para que se pueda defender ante el juez, ante el tribunal o sea que eso es un aporte de la democracia sumamente importante y un aporte de la Constitución el espíritu de la Constitución del 2010 es resguardar la libertad del ciudadano hablábamos fuera de cámara que cuando tú naces tú naces libre entonces la libertad ese derecho a la libertad es inalienable de manera que el hecho de que se tenga un abogado para defender la libertad de cada dominicano eso es sumamente importante y hablábamos también del sistema carcelario yo tengo denuncias de que la cárcel de la Victoria es un cementerio de vivos ahí la gente va a morirse hay otras cárceles porque hay un sistema que comenzó en la administración anterior pero que no se ha podido hacer para todo el mundo y entonces hay un sistema hay dos sistemas un sistema que se está construyendo y uno el que está por construirse está muy mal y hay cárceles que son modelos negativos si es así como yo decía la defensa pública apoya a la Procuraduría General de la República en el nuevo modelo penitenciario en las ventajas que tiene el modelo penitenciario pero lamentándolo mucho todavía esto no cubre la totalidad de la población carcelaria entonces tenemos personas que viven en condiciones de habitabilidad pero tenemos personas que no viven como seres humanos porque estas cárceles no están hechas para seres humanos es más no están hechas ni siquiera para animales porque también los animales tienen derecho ¿verdad? sí y no pueden ser maltratados y vivir en hacinamiento entonces tenemos cárceles por ejemplo y te comentaba como el caso de Montecristi donde casi 500 personas duermen viven al interperie en el patio y ahí le da el sol el sereno con enfermedades de la piel evidentemente con mil cosas que les afectan la salud a estas personas y muchos de ellos como decíamos con este tema en prisión preventiva yo digo que la prisión preventiva atenta con el principio de inocencia porque si a ti te están acusando de algo en principio tú eres inocente hasta que en un juicio oral público contradictorio se te compruebe tu culpabilidad pero cuando damos prisión preventiva y en nuestro país tan alegremente un poco por esa cultura que tenemos del tránquenlo y después se averigüe un poco trujillista dictatorial lo que estamos haciendo es justamente afectando este principio de inocencia que es un principio jurídico y que debería ser lo que prime porque la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada claro pero cuando la persona es declarada culpable incluso ese tiempo en prisión preventiva se le computa se le descuenta de su pena pero y cuando usted es declarado inocente ¿qué pasa? ¿quién le devuelve esos años en una prisión? ¿quién se lo devuelve? sí la verdad que que estamos hablando de derechos humanos de derechos de gente eh lamentablemente vi el otro día un mapeo que se hizo de las necesidades de cada provincia eh proyectado hacia el 2044 cuando vamos a cumplir el bicentenario de la fundación de la república y me extrañó que Montecristi decía que quería una cárcel yo yo vi que en Europa no recuerdo que país de Europa el año pasado cerraron cárceles cerraron cárceles entonces aquí están pidiendo que abran cárceles como que ¿verdad? yo pienso que evidentemente necesitamos y en el caso de la provincia de Montecristi todos aún la iglesia católica de otra denominación la sociedad civil lo que quiere es que estas personas que están guardando prisión vivan de manera digna en que pueda vivir un ser humano ahora bien yo entiendo que la solución al sistema de administración de justicia penal no es construir muchas cárceles porque cuando esas se llenen van a estar de nuevo hacinados sino es utilizar las otras medidas de coerción que existen es buscar penas alternativas que reeduquen que hagan que las personas se puedan incorporar a la sociedad y no meter a las personas en un lugar donde no van a estudiar donde no van a hacer nada y van a estar ahí formándose como tú decías una escuela de delincuencia que no va a ayudar a la sociedad y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer conciencia a la ciudadanía no que hay muchos delincuentes yo sé que hay una queja pero es que usted no va a resolver el problema de la delincuencia haciendo más cárceles yo siempre he dicho el derecho penal interviene últimas ratios como decimos los abogados al final lo que tenemos es que mirar las soluciones multidisciplinarias al problema de la delincuencia que tienen que ver con hogares con oportunidades de educación de trabajo tiene que ver con todo lo que necesitan los jóvenes para no caer en el flagelo porque al final como yo digo es un flagelo así como la droga es un flagelo la delincuencia porque alguien en un barrio con poca supervisión de sus padres porque tienen que salir a trabajar alguien lo mete en el mundo de la delincuencia y luego que es tomado y encarcelado por primera vez eso se convierte en un círculo vicioso Laura tú vas a tener que venir otra vez porque se quedaron muchas preguntas tenemos que cortar aquí ya porque tenemos a nieve severino que va a hacer la cocina diferente a partir de ahora y entonces se nos acabó el tiempo pero yo quiero que venga otra vez para que abramos el teléfono para que sirva este espacio contigo y conmigo para educar a los ciudadanos en torno a los derechos porque yo creo que el Estado de Derecho es una construcción social que atañe a todos y si tenemos la oportunidad de hacerlo ¿por qué no? así que yo quiero que te pongas de acuerdo con Jenny para que venga por lo menos una vez al mes para que hablemos de Derecho de Estado de Derecho para que hablemos también de información sobre los derechos de la gente en este país cuenta con mi colaboración para mi un placer si para mi también bueno señores quédense ahí que venimos con la cocina diferente con Severino